¿Se nos complicó en el segundo tiempo? ¿Te parece? Yo creo que no se nos complicó nunca, no tuvimos tantos sobresaltos, viste. Lo que pasa es que a veces estamos tan asustados que parecería que cada pelota que llega al área uno está pensando que nos van a convertir. Creo que el equipo lo pudo manejar, el equipo ganó bien y más allá de que perdimos un poco la pelota en el segundo tiempo llegamos con la jugada más clara, viste. Si Blanco hubiera definido el 3 a 0, yo creo que esto hubiera terminado tranquilo. Incluso Lesman tuvo varias, ¿estaba más tirado a la izquierda hoy? Él a veces toma su partido para él, su partido aparte y bueno, le gusta tirarse sobre los costados y sobre todo sobre ese lado izquierdo que nosotros a veces no estamos muy de acuerdo. Pero bueno, él trabajando en esa función a veces se siente cómodo y no quisimos exigirlo, viste. ¿Se sabe algo de Franco Chiviló? ¿Se lastimó a los dientes? Sí, sí, está muy... con el labio partido en dos y tiene los dos dientes metidos para adentro, viste, que provocó un dolor muy grande. Bueno, así que es un golpe muy fuerte. Contame qué conclusión podés sacar de este torneo en el cual cumpliste el objetivo que te habías planteado. No, que hicimos una campaña creo que aceptable. Quizás, como todos saben, y lo dije en otra oportunidad y hubiésemos esperado a lo mejor pelear un poco más arriba. Pero bueno, se nos negaron a veces algunos puntos que evidentemente viste que los quisimos ganar y no pudimos. Así que bueno, no nos podemos lamentar, pero encontramos un poco el equipo en estas últimas fechas. Es donde creo que lo vimos jugar mejor y más que nada con el gusto que nosotros sentimos. Así que bueno, un grupo nuevo, un grupo que prácticamente se conocieron en este semestre. Bueno, creo que recién ahora está empezando a dar sus frutos. Lánima que ya termina el torneo. Pepe, te quiero felicitar por todo lo hecho en este campeonato y bueno, nos veremos pronto, ¿no? Sí, siempre nos veremos. No sé, ¿por dónde vivo? Yo vivo ahí cerca de la cancha de álbum. Bueno, yo a veces ando por ahí. No, viste, ya sé a lo que te referís, pero bueno, vamos a hablar con el presidente, los dirigentes, después veremos. Bueno, te agradezco la amabilidad de siempre. Dale, gracias a ustedes.